Compatriotas que Chiapas le dan, una oliva de paz y mortal, y marchando con paso gigante, a la gloria camine triunfante. Compatriotas que Chiapas le dan, una oliva de paz y mortal, y marchando con paso gigante, a la gloria camine triunfante. A la gloria camine triunfante. Se señalen la angustia a las penas, los momentos de triste sufrir, que retornen las horas serenas, que prometen feliz porvenir, que se olvide la cruza venganza, que termine por siempre el rincón, y una sea nuestra cruz a esperanza, y uno solo también nuestro amor. Compatriotas que Chiapas le dan, una oliva de paz y mortal, y marchando con paso gigante, a la gloria camine triunfante. Compatriotas que Chiapas le dan, una oliva de paz y mortal, y marchando con paso gigante, a la gloria camine triunfante. A la gloria camine triunfante.